Por lo que a mí me están diciendo, este año el Belén no va a tener esa iluminación y efectos que tenían otros años, pero seguramente lo vamos a ver en unos minutos en cuanto podamos escuchar la música. Figuras que este año se repiten, fíjense ustedes el río, y creo que parece que estamos notando una atenuación por completo de este Belén para ver los efectos especiales. Se está atenuando la luz un poquito. Se está atenuando efectivamente, vamos a ir viendo poco a poco los efectos especiales que va a tener este Belén de la Casa de la Cultura. Ahora, siete años tiene este Belén. Ahí se va, sí, son siete los Belénes que se han hecho. No, 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 al final tiene... Se apagan las luces en estos momentos para contemplar y ver los efectos del Belén de la Casa de la Cultura. Han tardado bastante en aparecer. Así que escuchamos en silencio y vemos todos los efectos que va a tener este Belén, como digo. Empezamos con el amanecer, que lo vemos ahí enfrente. Empezámoslo a ver esos efectos. Ahí salta el gallo. Y nos callamos, sí, lo escuchamos. Empieza a amanecer en el Belén. Está amaneciendo. Ya pues, como digo, se empiezan a producir los efectos de este Belén de la Casa de la Cultura. Vamos a ir comentando poco a poco estos efectos especiales que van apareciendo, poco a poco, como les estoy comentando. Y en cuestión, y lo vamos a ver, vamos a ver esos efectos especiales en unos quince minutos. Los efectos duran quince minutos, entre amanecer, atardecer y anochecer. Quince minutos aproximadamente. La música no la podemos escuchar completamente, pero la escucharemos. Y por fin, el día ha llegado. Quince de diciembre, ya se puede visitar el Belén de la Casa de la Cultura y se queda inaugurado. Hemos intentado hacer jornadas extra para poder estar con todos ustedes estas Navidades. Retransmitiéndoles en los reproductores de DVD, Google Plus, Canal Internacional, Página Web. Y ya saben que en el primer soporte, que es el de los reproductores, tiene aún la fecha por determinarse. Vemos el río que corre, corriendo el agua. La mula, el buey que están por aquí. Estos son algunos pastores que van a traerle regalos en el regazo del Niño Jesús, en su humilde zurrón. Aquí está el Niño Jesús, fíjense. Y por aquí, como les decía, los pastores. Luego llegan, aquí están los pescadores. Y también este mundo de Belén que se convierte en una ciudad recreada. Con palmeras de la época, con palmeras que son de aquí, de la isla de La Palma. Vemos la montaña completamente nevada. Esto nos recuerda al Tey de Nevado, pero no es así. Porque claro, como es Navidad, está nevando. Y aquí están animales típicos de un Belén, como tiene que ser habitual. Ahí está también la hoguera a mi izquierda. ¿Y por qué digo que duran 15 minutos? Porque el efecto que más dura es el amanecer, señoras y señores. Río que corre. Vemos aquí mulas y bueyes esparcidos por todo el Belén. Me considero que no hayan desgastado en esta montaña. Pues la nevada. ¿Qué? Sí, también que los pastores van a regar también. Y eso es otra de las cosas que ocurren. Aquí hay que... Esto es lo que estamos viendo aquí. Es una ciudad de trabajo. Donde la gente está trabajando duro para que el niño Jesús pueda tener sus regalos. Y esto es lo que yo precisamente estaba comentando antes, hace un momentito. Que aquí hay muchísima gente en el Belén trabajando. Todas las figuras donde se ven recreadas. Y en estos momentos vamos a poner el zoom tal y como estaba al principio. Y vemos que se está produciendo el atardecer del Belén. El sol que se pone, el cielo de color naranja. Y después cae la noche y veremos también la tormenta, los rayos. No los rayos que nos azotaban esta semana en el temporal de lluvia y viento. Sino los rayos que ya simbolizan que está a punto de nevar y que va a nevar. Y que llega la Navidad, sin duda alguna. Ya se está produciendo el atardecer. Son unos focos los que hacen que se produzcan estos efectos en el Belén. No solamente Juan Carlos, sino también los focos. Que son los que nos hacen sentir el espíritu navideño. El combinatorio de colores. El Belén se ha convertido en este momento en color rojo. Y después pasará a un color azul. Ya vemos que está anocheciendo casi. En estos días lo iremos a visitar también para que ustedes no se pierdan ningún detalle de los efectos especiales. Haremos también un reportaje. Y sobre todo vamos a intentar hablar con los belanistas. Está a punto de anochecer en el Belén, como les decía. La iluminaria se enciende. Y también, hablando de iluminaria, que también se ha encendido la Navidad en el municipio de Punta Llana. Anunciando la Navidad ya estamos en fiestas de Navidad. Ahí ya salen los rayos, que no son los flashes de la cámara. Es la tormenta. Y justo en este momento va a caer la noche. Fíjense. Son efectos especiales que hacen de sí un Belén espectacular. Un Belén que podrá ser visitado todos los días hasta el 6 de enero, incluyendo festivos. Ya vemos que el cielo se vuelve azul y cae la noche. Un azul celeste combinado. Un azul celeste que está combinado a un efecto verdoso. Para que se siga notando el efecto de bosque. Y lo único que se encuentra iluminado, como ha sido habitual, ha sido la Virgen María y el Niño Jesús. Esta caseta a la cual estoy enfocando en este momento. En esta misma caseta se está viendo, es la única que se encuentra iluminada de blanco. Y después, fíjense ustedes, el llanto del Niño. El llanto del Niño, eso quiere decir que Jesús ha nacido. Estos efectos especiales, de los que yo estoy comentando, resulta que son muchos días. No son los días de trabajo, sino son los días que han transcurrido desde el tiempo del parto, desde el tiempo de Adviento, hasta la llegada del Niño Jesús. Y ahí es cuando se anuncia precisamente la llegada del Niño Jesús. Bueno, pues dicho lo dicho, ahora pasaremos a tomarnos un chocolate arriba en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, donde se ha producido el acto de inauguración del Belén de la Casa de la Cultura. Yo me marcho por ahora, ya saben que tienen toda la información en dpstelevisión.blogspot.com. Seguiremos grabando más actos de Navidad en el municipio de Punta Llana hasta el 6 de enero. Y gracias a todos los espectadores que nos han acompañado durante toda esta noche. Ha sido una noche muy mágica, la noche en la que se inician los actos de Navidad en el municipio. Y damos por iniciada la Navidad. Gracias a todos. Os veo el próximo fin de semana en el Belén viviente de la Casa Luján, que se celebrarán. Habrán más actividades, no solo en el entorno Casa Luján, sino también por todas partes del municipio de Punta Llana. Habrá más actividades para divertirnos al máximo. Conoceremos de primera mano el programa de Navidad. Y gracias a todos por estar ahí. Un beso y hasta pronto. Gracias.